Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Meleán y les informo. Según lo informaron este lunes Portales Digitales, al parecer Ask Delfi, una herramienta de inteligencia artificial que aconseja a las personas para tomar decisiones con implicaciones éticas o morales, ha comenzado a recomendar a sus usuarios decisiones inapropiadas que en algunos casos llegan a animarles a no respetar la ley y cometer delitos. Delfi es una inteligencia artificial que funciona a través de la web y que se le pueden hacer preguntas para obtener un consejo. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Instituto Allen para la Inteligencia Artificial y tiene una semana desde su lanzamiento. Como explica la institución en su web, Delfi es un modelo computacional para la ética descriptiva, es decir, que se orienta para las decisiones basadas en juicios morales que las personas toman en su vida cotidiana. Como han mostrado varias personas que lo han utilizado, que han compartido capturas de pantalla a través de las redes sociales, la herramienta desarrollada por el Instituto Allen está dando respuestas inapropiadas a las preguntas que les plantean las personas. Yo soy Rosabel Meleán, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de informarse con todas nuestras noticias del mundo tecnológico por nuestro canal de YouTube, HormigaTV.